Buenas tardes, soy Sergi Vilaceo de B-Combinator. Esta semana estoy dirigiendo el podcast de B-Combinator en sustitución de Luis Cortés. Y esta semana tenemos el gran honor de tener con nosotros a Miquel Mora, una figura que es un emprendedor en serie, que ha liderado las startups siempre desde el área de producto y tecnología, muy enfocado en las metodologías Lean Agile, especialmente en el Early Stage. De cara a cómo lanzar ideas, validarlas rápido, salir al mercado a un presupuesto bajo, utilizando costes y preparando las startups para escalar. Buenas tardes, Miquel Mora. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Emprendedor en serie, he hecho fundado importantes startups en España, como ya encontré, vendida al grupo Godot y Housefly, una de las startups de más crecimiento en España. Y ahora estás en B-Combinator como program directo y siempre has estado implicado desde el área de producto y la aplicación de metodologías. O sea, ¿cuándo empezaste a emprender y qué te llevó a hacerlo? Sí, realmente la primera vez que empecé a emprender era, digamos, un autoempleo, más bien. Empezamos en el 94 a crear un estudio de diseño gráfico y a partir de aquí lo que hacíamos es un trabajo de servicios, de tanto de preimprenta, maquetación y diseño. Era súper divertido. En aquel entonces apenas usábamos tejidos ordenadores y era todo muy manual. Era muy entendido. Aquí aprendimos mucho, entre otras cosas, que hay que saber con quién eliges para emprender, porque ahí éramos todos amigos, que lo juntábamos y, claro, esto iba como iba. Claro, hay muchas startups que empiezan así, ¿no? De hecho, es uno de los primeros errores del libro negro del emprendedor de empezar startups con tus amigos, todos del mismo perfil. Y, bueno, ya sabemos que a veces nos pueden pasar cosas, ¿no? Has dicho que empezaste en 1994, es decir, antes de que estuvieran las Google y Amazon siquiera conocidas, ¿no? ¿Cómo viviste el nacimiento del mundo digital, de Internet? Porque entiendo que en esa época era un mundo de oportunidades bestiales. No habían los Google, ni los Booking, etcétera, etcétera. Correcto, pero ya se estaban haciendo cosas. No había playas tan grandes, ¿no? Pero yo estaba haciendo cositas y lo viví con mucha intensidad. De hecho, lo vi como una súper mega oportunidad. En el 98, 99, yo estaba buscando un piso para vivir hoy. Entonces, lo que hacía es patearme todos los escaparates de las inmobiliarias. Y lo que vi es, ostras, si estos anuncios que están aquí en foto o en impresión, ¿por qué no pueden estar en aquello que ya se está empezando a ver qué se llama Internet? Y, bueno, pues ese fue en el 98, fue el inicio de Ya Encontré. A principio se llamaba Ya Etrobata. Era una mentalidad más local. Y cogimos y con un amigo, que yo siempre digo que es uno de los mejores comerciores que he visto nunca, o sea, es fantástico, le dije, oye, yo puedo hacer el producto y tú puedes venderlo. Y dijo, sí, pues vamos a hacerlo. Seguimos dos años con Bootstrapping. Todo lo que ingresábamos era para ponerlo dentro del proyecto. De hecho, íbamos a las inmobiliarias. Es verdad que cogimos una muy buena época, 2000. Íbamos a las inmobiliarias y le instalábamos el modem. Íbamos con el modem debajo de brazo. Y les decíamos, a partir de ahora esto lo vas a ver en Internet. Y decía, Internet. Y dije, espérate que no. Íbamos con el modem y le instalábamos el modem. Es increíble. Es decir, que en el fondo ibais a captar propiedades y acababais haciendo upselling de modems, servidores, hosting. Correcto. Era todo en uno. Era la gran oportunidad. Claro, claro. ¿Y por qué, repasando tu trayectoria, muchos de tus grandes éxitos están en, ya encontré en HouseFi, Startups PropTech del sector inmobiliario? ¿Es un mercado que te apasiona? ¿O es simplemente porque encontraste una oportunidad y a partir de aquí han ido saliendo más oportunidades? Sí, no ha sido un mercado seleccionado específicamente, sino ha sido un poco la ruta que te lleva a la vida. Cuando dejé y encontré, creé un proyecto de emprendedoría social que se llama Fables, estuvimos dos años y no lo conseguimos, no conseguimos hacerlo funcionar, pero aprendimos muchísimo y fracasamos con gran éxito, también hay que decirlo. Y justo después de Fables encontré la opción de iniciar HouseFi y, claro, dije, ostras, si hay que romper el sector inmobiliario, si alguien va a destrozar, a hacer una innovación disruptiva en el sector inmobiliario, yo quiero estar ahí. Pero fue más que algo preeminitado, fue casualidad. Muy bien. Has dicho una frase que me ha gustado, la de fracasar exitosamente. En Estados Unidos es una filosofía que se lleva mucho y en España es un poco un estigma. ¿Cómo definirías fracasar exitosamente? Yo lo tengo muy claro porque después de hacer Fables hicimos un buen ejercicio y entonces lo que está exitosamente es saber y entender perfectamente por qué no has conseguido. Y entonces sacamos exactamente las cosas que habíamos hecho mal. Normalmente no es una cosa que hagas más, sino es una conjunción de varias cosas. Lo detectamos perfectamente y eso para nosotros es experiencia. Y eso quiere decir que la próxima vez, en eso, por lo menos, no vas a caer. Y después fracasar en dos años, por suerte no nos abominamos. Fracasamos bastante barato. O sea, sí que levantamos alguna ronda pequeñita, pero no hubo un impacto muy negativo en la gente que nos puso dinero, sobre todo también porque la gran parte de la ronda era pública y fue una ayuda que al final no fructificó. Muy bien. Vamos a entrar un poco en el área de producto, que es tu área de expertise. ¿Nos podías explicar un poco por encima lo que significa metodologías Lean, Agile y su impacto en el sector especialmente de las startups? Claro. Yo creo que Lean, más que una metodología, es un mindset, una forma de pensar, es una forma de hacer las cosas. Lean viene de Toyota, viene de Toyota Productive System y después evoluciona a una metodología de gestión de proyectos. pero está muy vinculado con la forma de pensar y de hacer las cosas. El Agile sí que es más bien un framework, casi que es más una metodología. A nivel de producto, Agile funciona muy bien porque lo que ha hecho básicamente es transformar la forma en la que hacemos los productos o las empresas hacen los productos. Inicialmente, y la predominancia de Agile es en empresas que desarrollan software, pero no solamente funciona bien ahí. Lo que se hacía hasta el nacimiento de Agile era la producción que se llama de Waterfall, que es diseñó el producto, paso por todos los pasos de elaboración del producto hasta el QA Análisis y cuando tengo todo el producto ya realizado, se lo entrego al cliente. Eso puede incluso pasar dos años desde que se inicia el proyecto hasta que se le entrega al cliente. Evidentemente, en la situación actual, en dos años lo que ha cambiado es todo. El cliente ya no es lo que necesita. El cliente ve que lo que nosotros hemos entendido no es exactamente lo que él estaba solicitando y se da cuenta después de dos años que no le estamos entregando una aportación de valor real según lo que él le estaba necesitando. Agile, sobre todo, se basa en vamos a centrarnos en aportar valor, vamos a centrarnos en metraciones súper cortas, vamos a dar valor súper rápido, entregar valor inmediato, lo más inmediato y corto en el tiempo posible, y vamos a centrarnos en el desarrollo incremental, iterativo. Ahora te entrego un poquito de valor, luego un poquito más, luego un poquito más y al final tendrás todo tu producto, pero incluso como ya tienes valor el día uno, ya puedes empezar a darme tu feedback y me puedes decir, no es esto lo que estaba pidiendo, no hay ningún problema, lo podemos cambiar en la siguiente iteración. No tienes que esperarte a la entrega de todo el producto final. Muy bien, muy bien. Otra pregunta sería, ¿cuál es el rol de un CTO en el inicio de una startup y cómo evoluciona este mismo a lo largo del ciclo de vida de la empresa? Nosotros en la experiencia que hemos estado fundando startups, viendo a otros emprendedores fundándolas, nos hemos encontrado muchas veces en que el rol de CTO se asigna muy rápido a un developer que no tenía ninguna experiencia de dirección de equipos y que tampoco tiene ninguna experiencia en el área de negocio. Y esto puede acabar llevando a conflictos a posteriori a nivel de cuál es la visión de la empresa, donde el CTO muchas veces va a priorizar desde la limpieza del código o la perfección del producto antes de lo que el equipo de ventas necesita. Desde tu punto de vista, que has sido CTO en distintas etapas de tu vida, ¿cómo lo ves esto? Estoy 100% de acuerdo con lo que comentas. Es una realidad de que actualmente se está cogiendo efectos para coger a una persona que desarrolle tu MVP de manera barata y lo barato, que al final sale caro, pero lo barato al inicio es darle equity en vez de pagarle una nómina de mercado. Una nómina de mercado de alguien de desarrollo no es pequeña en ciudades como Barcelona, con las escasez que hay, son nóminas bastante interesantes. Y ahí se comete un gran error, y es lo que tú comentas. Se comete el error de coger a una persona que sí que es válida para crear un producto, pero no es válida para gestionar un proyecto y no es válida para alinear las necesidades de negocio con las necesidades técnicas, con la habilidad técnica o los recursos técnicos. Es un rol que tiene que ser una persona que puede ser capaz de crearte tu MVP o debería ser capaz de crearte tu MVP, pero después ese rol muta, ese rol cambia totalmente. Y ese rol es gestionar la tecnología y el equipo de tecnología de la empresa. El equipo de tecnología de la empresa y la tecnología de la empresa es demasiado importante, es clave, es demasiado fundamental, sobre todo en una startup digital o basada en la tecnología. Es demasiado importante como para dejarla en manos solo de un CTO que es un buen programador. No es correcto. Y se está haciendo mucho este rol. Exacto. De hecho, los expertos emprendedores que tienen ya mucho currículum detrás suelen decir que el mejor escenario es que el CEO tenga tres veces más de equity que el CTO. De hecho, que de esa manera tenga un poder muy claro en la empresa, una jerarquía muy clara. Y en cambio, lo que nos han contado muchas veces es 55-45 o hasta 50-50. Y estas situaciones terminan, en muchos escenarios, cuando el CTO no tiene experiencia de negocio, terminan estallando. Entonces, para una startup que es un equipo formado para un CEO y un CMO, en un producto B2C, por ejemplo, ¿qué solución de tecnología, teniendo en cuenta que no es muy Deep Tech, es un producto Tech pero no muy Deep Tech, ¿cuál crees que sería la mejor estructura tecnológica que podrían seguir en relación a lo que estamos hablando ahora? Lo ideal es intentar encontrar a un CTO. Lo ideal es intentar encontrar a un CTO, pero que sea una persona que entienda el valor que aporta con la tecnología del negocio y que estén alineados con dirección, siempre. Este CTO ha de ser una... Claro, este es un raravis, es una persona que es capaz de hablar de forma técnica con los desarrolladores y que no se centren solamente en la solución tecnológica, en que sea buena, en que desde el principio vaya a soportar cientos de miles de usuarios, en que tenga que estar con todos los criterios de seguridad necesarios. O sea, tiene que tener las fases por las que va a pasar la startup. Esto sería lo ideal. Es muy raro. Es muy raro. Entonces, en un principio, incluso yo aconsejaría demorar la figura del CTO. Si no se encuentra el CTO oportuno, demorarlo y el desarrollo inicial, que no es el core, el desarrollo inicial que es para probar y validar si tu modelo de negocio va a funcionar o no, externalízalo. Exacto, exacto. Porque nosotros vemos muchas startups que se saltan lo que se conoce como el Problem Solution Feed, que es ver si ese problema que tú crees que has detectado realmente el mercado lo necesita o está dispuesto a pagar por ello y si la solución que vas a construir es la mejor. Entonces, estos equipos incorporan directamente a un CTO saltándose eso, construyendo una gran propuesta de valor y que luego cuando llegan al mercado muchas veces, por desgracia, se encuentran que nadie lo quiere. Entonces, lo que está sugiriendo Miquel en este caso es que durante este periodo de Problem Solution Feed hasta que tiene muy claro qué es lo que el mercado quiere, a veces es mejor externalizar la creación de SMBP o utilizar tecnologías no-code, Wix, etcétera, etcétera, para validar muy a fondo tu hipótesis y que cuando lo tengas claro pues vayas a buscar un perfil de tecnología pero que tenga, que haga de traductor también entre tecnología y negocio, que eso es muy importante, que no sepa solo de tecnología. Claro, porque si no, corres el riesgo de encontrar el clásico problema de los emprendedores que son dos amigos que de la facultad y cuando no son tres o cuatro que son todos developers, desarrolladores, ingenieros, que esto suele pasar cuatro o cinco ingenieros y montar una empresa. Cuando son dos amigos de la facultad o que se han conocido y han dicho oye, ¿tú programas? Sí, pues vamos a crear una empresa. El problema clásico es que yo, ostras, he hecho muchas horas en mi producto, mi producto es fantástico, lo he creado yo, es mi niño y cuando tú se lo criticas o se lo cuestionas, te miran mal y te insultan y te echan cosas a la cabeza. Claro, ese es el problema típico, se enamoran, se enamoran de su producto y se tienen que enamorar del problema, ¿no? que dice Asmayura. Se tienen que enamorar del problema solucional y ya veremos cómo lo solucionas y al principio seguro que tu producto sin haber preguntado al mercado seguramente no es el que va a quedar. Nosotros en HostFight, por ejemplo, todo el primer año, todo el desarrollo tecnológico del primer año fue para apoyar el modelo de negocio. Sabíamos que nosotros teníamos que cambiar un modelo de negocio que es el de la inmobiliaria online, el de la inmobiliaria. El modelo de negocio nuevo es una inmobiliaria online que la gente puede hacer, comprar un piso con cinco o seis clics. Todo lo que en este año hicimos fue para negocio. Para negocio, para captar contenido primero y después para facilitar en la medida de lo posible la transacción de la compra vital de la vivienda. Ya está. Es decir, que durante ese año hasta que no tuviese la sensación de haber alcanzado el Product Market Fit y que eso tenía que pasar a una fase de escalabilidad, todo lo que se hacía antes nos hiciera validar primero los clientes y construir la propuesta de valor que más necesitaban esos clientes sin entrar en que el producto fuera muy escalable, muy seguro, muy... Correcto. Todo lo que hicimos al principio es desde el primer día mercado y al mercado y cambiamos el modelo. Aquí mi socio Albert fue muy inteligente en detectar cuáles eran las barreras que tenía nuestro mercado y cada una de esas barreras hacer un servicio o ofrecer una manera de saltar la barrera. Todas las barreras se saltaban con un aspecto comercial o con un aspecto técnico y desde el principio fuimos enfocados en el negocio. Todo lo que hicimos al principio tecnológicamente se ha tirado a la basura. Todo. Todo. Desde el CRM que apostamos que era un CRM de hecho usamos varios CRM estándar para hacer el seguimiento de comercial hasta lo que creamos desde cero de plataforma todo, todo, todo todo lo que hemos hecho se ha tirado a la basura. Para nosotros el MVP no es la versión 1.0 de tu producto. Un MVP es muy probable que lo tienes a la basura. 100% Miquel. ¿Cómo afrontarías la comunicación entre equipos técnicos y equipos de negocio? Porque muchas veces como hemos comentado antes acaba existiendo un conflicto subyacente entre el CEO encargado de supervisar el desarrollo del producto y el CTO de la empresa porque como el CEO de un VC amigo mío me dijo un día que esa comunicación es como un español y un chino comunicándose en inglés. Entonces ¿cómo resolverías eso? ¿Qué tips podrías decirle a un CEO y un CTO que no se acaban de entender? Porque el CEO quiere respuestas de negocio y el CTO está muy centrado en la tecnología en lo que hemos hablado. Lo que haría en este caso concreto es que los indicadores de mejora del departamento de tecnología fueran los mismos que los de negocio. Es decir, todos tenemos el mismo objetivo y esto teníamos que hacerlo muy visual y teníamos que hacerlo de una forma continua. si compartimos los mismos objetivos tenemos que compartir evidentemente la misma visión etcétera. No podemos tener dos objetivos diferentes. En este caso concreto que tú dices también hay muchos casos que los técnicos pues claro, como ellos hablan Javascript hayan su propio idioma van un poco en su comunidad en su área de conocimiento en su dominio pues ellos van tirando y no quieren que nadie entre y dejarlos a ellos que hagan lo que ellos piensan que es mejor. Agile tiene alguna metodología como Scrum por ejemplo que ya define muy bien los roles y las formas de comunicarse entre negocio o alinear negocio y desarrollo en este caso. Hay unos roles muy bien definidos que es el de Product Owner que digamos que es la persona que es responsable del producto y esa es la persona que da la visión del negocio y todo el equipo sabe que el único objetivo del equipo de desarrollo es aportar valor de negocio valor de negocio y se prioriza simplemente por el valor de negocio. Ok y en referencia a esto ¿qué herramientas crees que facilitaría esto? Por ejemplo OKRs report semanales el uso de Jira ¿cómo organizaría esto este engranaje para que no se convierta en un gran pain point la comunicación entre negocio y producto? La mejor herramienta es la no herramienta la mejor herramienta es la comunicación la mejor herramienta es si estamos en este punto nos reunimos diariamente hablamos diariamente y te escucho diariamente y te hago partícipe a mí me ha funcionado muy bien y he visto que ha funcionado muy bien cuando el equipo técnico aunque al principio son reacios cuando el equipo técnico les hace reuniones de negocio además que son capaces de aportar mucho más funciona mejor y al principio son reacios tener este tipo de reuniones pero funciona mucho mejor yo casi que lo obligaría a participar en este tipo de reuniones donde ellos ven cuál es la necesidad de negocio y ellos aportan mucho valor porque entienden perfectamente lo que tienen que desarrollar no es que les digamos tienes que desarrollar esto de esta manera sino que decir nuestro problema es este y necesitamos una solución tecnológica y aquí este vosotros y además con datos dándole datos de la progresión y es súper mega importante que después de cada de cada interacción ellos sean conscientes y partícipes de las de las métricas y los resultados que ha tenido esa implementación esa implementación de esa entrega nueva esa interacción ellos o sea a la hora de desarrollar la necesidad de la de la interacción tienes que pensar también en los KPIs que vas a utilizar como métricas y tienes que decir la propuesta es esta y nuestra definición de hecho de que hemos conseguido el objetivo es si este indicador es este perfecto ahora vamos a pasar un poco del producto a tu experiencia lanzando y escalando startups tú has vivido dos veces el de romper el sector inmobiliario por un lado primero ya encontré en la primera ola de internet y luego con HouseFi en esta tercera ola cuál ha sido tu experiencia respecto al momento del product market fit cómo definirías en el momento en el que os disteis cuenta de que todo cuadraba de que la gente ya no podía vivir sin este producto bueno sí el indicador estándar que tengo que decirte es el NPS y si la gente exactamente entonces las encuestas y si la gente dice que no puede vivir sin tu producto o que lo valora con un 8 o 9 o un 10 aquí ya tienes un indicador aparte de tu opinión que puede ser más subjetiva pero el momento guau yo creo que me da pena lástima decirlo pero son las ventas es la gente que está pagando por tu servicio por tu producto ese es el momento guau cuando empiezas a ver gente que está pagando y sigue pagando y sigue utilizando tu producto pero sobre todo pagando esa es una es un poquito materialista pero no es porque el hecho de que te estés indicando sino que alguien está pagando que es la forma de afirmar el compromiso porque el uso el uso no es un compromiso el uso lo estoy usando y bueno a lo mejor me soluciona por mano pero lo uso quizás por por probarlo pero si alguien ha dado el paso y la gente está dando el paso es es el indicador en ese sentido tener un cliente que paga es una validación enorme porque una idea que ha nacido en la cabeza de alguien alguien es dispuesto a pagar un importe por ello en ese sentido cómo has vivido cómo se vive desde dentro una empresa que en pocos años y a veces meses pasa de tres cofundadores a decenas o quizás cientos de empleados en varios países presupuestos de marketing de cero a cien mil euros al mes cómo se vive desde dentro cuál es es una vorágine no te das cuenta y de repente estás ahí ¿no? ¿cómo cuentan nuestras experiencias? Mi experiencia tanto en Yaquotre como en Horsefly que son las que más han evolucionado en este sentido es que no te das cuenta no es que no te das cuenta porque el día a día no te lo haga no te lo deje ver sino que no te das cuenta porque simplemente estás trabajando estás trabajando y estás haciendo crecer tu startup que es que estos objetivos desde el día uno o sea que realmente lo estés haciendo bien no es un motivo de bueno sí que es un motivo de celebración pero no es un motivo para ti interno de decir wow ya te hemos llegado aquí no porque desde el primer día pensabas en llegar aquí y lo estás consiguiendo y dices estoy haciendo las cosas bien pues sigo haciendo entonces qué puedo hacer para mejorar qué puedo hacer para mejorar y no te das cuenta luego llega un momento que sí que dices ostras estamos aquí realmente estamos aquí ostras y entonces miras atrás con la perspectiva y dices ostras hemos llegado aquí y hemos hecho bien porque estamos vivos para mí es un momento ese momento me encanta ese momento donde me siento súper cómodo ese momento de iniciar de enfrentarte ante lo súper desconocido al cliente cero esas tensiones que tienes con tus socios que son muchísimas esas tensiones que tienes que sientes con los primeros compañeros de trabajo que quieres que vayan a tu velocidad eso me encanta y aquí creo que me desemplego bien porque me siento muy cómodo después después sí que es verdad que digo ostras hay mucha gente que lo hace mejor que yo en un segundo en un segundo momento Aprovecho para comentar a todo el mundo que podéis escribirnos por el chat cualquier pregunta que tengáis y se la voy a hacer a Miquel Me gustaría saber ahora un poco sobre cómo fue el éxito al que ya encontré al grupo Godot cómo es el proceso de venta de una startup on corporate cuánto tiempo lleva desde la primera toma de contacto hasta la venta se produce ofertas y contraofertas se lleva el term sheet a pasear a ver cuál es el mejor postor un poco nos gustaría saber cómo es este proceso En este caso concreto nosotros fue bastante bastante peculiar porque ya teníamos a grupo Godot dentro cuando yo hice la venta y salí completamente de allá ya teníamos a grupo Godot dentro era era socioinversor minoritario la primera vez fue fue larga yo creo que duramos entre 6 y 8 meses la primera vez fue cuando entró capital externo porque nosotros desde el 2000 que creamos la empresa y encontré hasta el 2008 lo hicimos todo bus trapping o sea no pusimos capital de fuera todo el capital que invertíamos era el que podíamos generar y que podíamos dedicar a la inversión para crecimiento por eso el idealista no nos pasó tan alargado todo y que éramos un player que le díamos mucha guerra hasta que finalmente nos acabó comprando en el 2008 sí que ya dijimos ostras que viene 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 vienen tortas y y veíamos que no no que probablemente no podríamos seguir vivos si no entraba capital para pasar ese desierto que se veía en esa crisis del 2009 del 2010 buscamos buscamos capital y encontramos un grupo muy interesado porque él estaba interesado en clasificados online y dijo clasificados online una parte es real estate hay coches hay empleos etcétera y otros verticales pero un vertical es real estate y encontramos mucha afinidad entre nuestros proyectos y ellos apostaron por nosotros para potenciar el tema de clasificados culturalmente propio entonces claro ya los teníamos dentro y en el 2017 cuando decidí vender y salir definitivamente de la sociedad con Grupo Godot yo me entendí en una tarde me entendí en una tarde claro claro entiendo porque esa situación se vería haber estado estudiando si ya estaba pasando antes de que tú propusieras al Grupo Godot entiendo que que Grupo Godot ya está valorando la opción de quedarse la mayoría de la empresa o fue simplemente una sorpresa para ellos y aceptaron los términos no yo creo que ellos ellos creo que no recuerdo muy bien pero creo que sí que llegaron a preparizarlo a decirlo que estaban interesados en coger más del 50% de la empresa incluso como una buena forma de dedicar todos sus recursos allá encontré porque a partir del 51% todo esto lo tenía mucho más fácil para aplicar todos sus recursos y son muchos en esa mayoría de comunicación y son muchos y ya encontré eso era una cosa positiva para todos creo que sí que lo tenía en ya en mente esto es muy estratégico al final hacer que te invierta un posible comprador posterior lo vemos en Globo hoy en día por ejemplo con Delivery Hero es un ejemplo muy claro de esto me gustaría saber ahora cuáles son los principales errores que has cometido en tu carrera como emprendedor pues esa pregunta me la sé porque como te dije ya hicimos el ejercicio con afirmación que no funcionó uno de los principales errores que he cometido es poner a gente poner a gente dentro del equipo que que no aportan valor que tú crees que van a aportar valor pero no es el momento de ponerlos y o sea hacer abrir tu tu startup abrir tu proyecto a gente deberías de ser súper meticuloso súper meticuloso y deberías de ser súper crítico con quien con quien entra no me estoy referiendo a un socio de los de los iniciales porque por suerte con mis socios aún me llevo muy bien incluso con los que decíamos en el 94 somos aún amigos pero pero gente que puede influir mucho en tu proyecto que puede ofrecer entrar en cargos de mucha responsabilidad y no subimos no subimos y no saber que este perfil encaja con la cultura con el resto del equipo y tal que tengas en este momento puede ser muy perjudicial eso eso es una cosa otra cosa por ejemplo es la velocidad la velocidad es esencial o sea si no hay velocidad en la startup morirá o será una startup zombie será un autoempleo pero no será una startup en términos de crecimiento que como se como es naturalmente podemos tener en mente yo creo que y lo que he aprendido más que error lo que he aprendido es que hay que hacer acciones las acciones conllevan a a a crear movimiento y el movimiento genera velocidad el movimiento genera esa inercia y una vez que la startup tiene esa inercia ya es incluso difícil pararla el no hacer acciones el 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 no dar pasos eso es un error muy grande ¿y qué cuál es tu opinión respecto al método de bootstrapear? apoyarte en tu propia caja y recursos versus startups que son muy intensivas en capital ¿qué opinión tienes sobre estos dos caminos? yo he hecho los dos caminos yo el que recomendaría es que la inversión externa fuera el plan B si puede ser si puede mustrapear genial también ahora con con el aprendizaje hubiera hecho una velocidad diferente que la que hicimos con Yanko que tardamos ocho años o cuatro años es en un player un poquito relevante o sea cogeríamos y haríamos algo más a mucha más velocidad pero el plan B sería ser capital externo sobre todo al principio es que tiene un coste terrible el capital externo al principio de la startup no solamente por la dilución que es muy importante ese factor sino también porque una vez que entra capital externo tu empresa digamos que ya no no tiene la misma visión la visión es si o si esto ha de multiplicar por cinco y claro es otra es otra visión diferente y es normal la gente que te pone dinero lo pone y yo invertirás con unas empresas y cuando ponemos dinero es un retorno evidentemente claro lo que sí es verdad es que hay mercados que son un poco con la filosofía de winner takes it all o que dos o tres players se lo quedan todo como puede ser el delivery el mobility en las ciudades etcétera ¿tú crees que HouseFi bootstrapeando podría llegar a donde llegará o donde está hoy? No creo que no sinceramente no porque de hecho nosotros cuando iniciamos HouseFi ya había gente que estaba bootstrapeando y nos hemos pasado nos hemos pasado o sea insisto es plan B pero es plan claro hay veces que recomendación lo antes posible no sino que en el momento adecuado claro al final yo creo que lo que intentas transmitir es que para que entre el plan B tienes que tener muy claro lo que va a pasar que tendrás players que aunque seas del CEO mandará más que tú en ciertas cosas y que tengas claro que esto será un modelo de inyección de capital a saco y con lo que lleva a nivel de exigencia por parte de tus inversores que si no cumples lo que se te exige pues entras en más problemas que si estuvieras solo con tus co-founders bootstrapeando correcto y como herramienta para negociar que también es importante por el tema de dilución etcétera no es lo mismo que tú ya tengas un producto maduro que este es una fase muy inicial de tracción temprana y facturación recurrente pero muy poquita las herramientas para negociar son totalmente diferentes claro claro también más allá de las startups que tú mismo has construido que hemos comentado también has participado tanto en Núcleo Venture Builder la creación de startups desde el vehículo de Carlos Blanco también en Catsuit donde gestionas con otros players un Venture Builder incubadora en Tarragona y ahora en B Combinator como director de programa de incubación entonces has visto un abanico muy grande de distintas filosofías a la hora de crear startups y una de las primeras preguntas que me vienen a la mente es la de qué diferencia hay entre crear un vehículo así en una ciudad como Barcelona con los recursos tanto de talento de inversión y públicos que existen versus hacerlo en un sitio como Tarragona que aún siendo una ciudad potente no tiene el impacto que tiene hoy en día Barcelona como tú dices en este momento estoy involucrado en proyectos de creación de startups en Barcelona con B Combinator y en Starsud que está en Tarragona y Reus sobre todo también muchos Reus es súper diferente las dos cosas tienen puntos positivos y las dos cosas tienen puntos negativos Barcelona es un ecosistema radical de emprendeduría la gente emprende sí o sí eso quiere decir eso es muy bueno porque ya se tiene esta mentalidad ya hay un talento tremendo enorme pero también tiene sus puntos negativos que es la competitividad o la competencia que ya existe en Reus en Tarragona por ejemplo hace falta crear esta mentalidad de emprendedora la gente no tiene esa mentalidad de emprendedora entonces nos cuesta mucho más encontrar el talento nos cuesta mucho más encontrar el talento pero existe ese talento el punto es a favor es que hay muchas más oportunidades y todos los actores que ya están en la zona y que más o menos ya han hecho algún intento actores públicos y actores privados te ayudan y te y te y te y te te apoyan en en tu iniciativa de una forma extraordinaria extraordinaria o sea el crecimiento allí puede ser incluso la misma velocidad que una que un proyecto como estos en la zona Barcelona al no haber tanta competencia también cuando hacemos los 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 y los y los o los 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 para aplicaciones se apunta mucha gente muchísima gente muchísimos proyectos de diversa índole y son proyectos que algunos tienen mucho sentido algunos tienen mucho sentido pero también hay una gran mayoría de proyectos que o son autoempleo o o casi o lo rozan ni no no son esos proyectos que se buscan en estas en estas empresas de de que sean invertibles porque el objetivo de estos de estas de estas empresas o de estas de estos movimientos es que es encontrar y acelerar proyectos que sean invertibles al final de un corto periodo de tiempo con eso que dices de invertibles mi pregunta es si las startups que nacen en un sitio como Reus por ejemplo nacen con la misma visión internacional de escalabilidad que se les exige a las startups que son financiadas por un VC que suelen estar localizadas en Madrid Valencia o Barcelona claro yo aquí tengo que responder de que sí por necesidad porque además ya encontré nació nació en Vilafranca que somos estamos en medio camino entre Barcelona y entre Tarragona y aún está aquí se ha vendido un poco después de ahí de lista pero aún está aquí o sea sí sí o sea existe la posibilidad de hacerlo y además ahora hombre tener una sede una sede en Barcelona es interesante pero no es imprescindible más ahora que con el COVID cada vez todo está más deslocalizado y el remoto cada vez es una opción más más clara aprovechamos para decir que nos queda una pregunta para Miquel si queréis hacer alguna pregunta la podéis poner por el chat si volvieras si el día tuviera 30 horas en vez de 24 porque con todo lo que estás metido dudo que te queden horas ¿en qué emprenderías? no hablamos de incubadoras ni venture builders que ahí se hacen muchas sino si tú tuvieras que montar una startup ¿qué harías? buena pregunta muy buena pregunta yo creo que estaría en este momento estaría trabajando con alguna solución para las alguna solución radicalmente diferente para las empresas pequeñas para las empresas pequeñas que entienden que tienen que digitalizarse que entienden y saben y ven que va a haber recursos para empresas que quieran digitalizarse pero lo que yo estoy tocando lo que yo estoy viendo es que no tienen ni idea de dónde comentar y no y evidentemente no me refiero a un trabajo de consultoría que pueda haberlo y seguramente hay que tiene mucho sentido y que ofrecen muy buen sentido muy buenos resultados pero algo digamos que democratizar o facilitar el trabajo el trabajo este de esa transformación digital que necesitan las empresas de esa innovación que tienen que formar parte del ADN de las muy pequeñas empresas y creo que puede haber una demanda y eso es algo que puede ser muy atractivo tenemos una pregunta de Luis Cortés Miquel ¿qué recomendarías a empresas que quieren crecer internacionalmente? ¿cuándo es un momento para incorporar al equipo fundador directivos con experiencia? son dos preguntas en sí la de internacionalización yo creo que cuando incluso si optas por financiación externa te lo van a exigir de que esté en tu roadmap eso es de manual el momento que la startup lo tiene que pensar pero yo creo que cuando estás consolidando un mercado enseguida tienes que ir a otro mercado porque el modelo de consolidación puede ser diferente pero creo que primero tienes que liberar una batalla y empezar a ver que la estás ganando esa batalla para empezar la otra los directivos los directivos y yo creo que profesionalizar la startup está bien pero insisto directivos que compartan cultura y comportan tus visiones y tus objetivos tienes que introducirlos yo creo que en dos años ya deberían estar profesionalizándose muchas áreas de la empresa porque cambia depende también de la velocidad de las cartas pero cambia y la necesidad y la forma de trabajar ya es diferente en dos años ya puede ser así pero hay que pensar muy bien a quien se pone perfecto vamos a hacer una última pregunta bonus Miquel ¿qué le dirías a tu persona de hace 20 años aparte obviamente de invertir en Bitcoin? qué buena qué buena pues quizás le diría que hace 20 años ya estaba emprendiendo le diría sigue por el camino no dudes de un momento pero le avisaría que esto es un camino que yo creo que es un camino de no retorno o sea que sepas que si vas por este si tomas la pastilla roja no hay vuelta atrás pero ni lo pensaría ni lo daría un segundo pensaba que ibas a decir que compra Ethereum tenemos una pregunta de Alex Miquel ¿conoces a gente emprendedora con experiencia que haya entrado en empresas tradicionales para poner en marcha programas de emprendimiento? Alex yo lo tengo como un conocido que físicamente no se me ha visto nunca pero es un gran agilista este es un diferente también para mí sí conozco gente de emprendimiento que ha entrado en startups que ha entrado en corporis grandes y ha funcionado de manera fantástica sí sí entra como han de ser los procesos de cambio que sabes tú que ha de ser un proceso de cambio bastante estructurado con objetivos muy claros y sobre todo apoyado desde lo más alto desde todo y ha funcionado muy muy bien Miquel muchísimas gracias por estar hoy con nosotros ha sido un placer charlar contigo como siempre muchas gracias a todos por asistir espero que hayamos podido entender y conocer nuevos puntos de vista en el área de producto y sobre un gran emprendedor en serie nos vemos en los próximos los próximos podcast y webinars muchas gracias muchas gracias gracias